¿Qué pasa si no se ve a diario? Ah, ya llegaron. ¿Qué tal el camino? Bien. Dame un minuto con él. ¿Es en serio? Sí. Tengo que hablar con él. Puedo seguirlo cerca. O mejor no sigues de lejos, ¿sí? Los límites son buenos. Perdón por lo del traje, pero te lo buscaste. De hecho, resultó ser el momento perfecto de disciplina amorosa que necesitabas, ¿no? Para motivarte, ¿no crees? ¿No crees? Sí, creo que... Digamos que sí. Señor Stark, yo creo que... Pregaste la popó, cool, hasta embarrarte. Pero luego hiciste lo correcto. Repusiste el papel higiénico, destapaste bien el inodoro... Bueno, no es mi mejor analogía. Me equivoqué contigo. Creo que teniendo un buen mentor, puedes ayudar mucho al equipo. ¿Al equipo? Sí, bueno, hay como 50 reporteros ahí dentro, de verdad, no blogueros. Cuando estés listo, pruébate esto y le presentaré al mundo al nuevo miembro oficial de los Vengadores, el Hombre Araña. Sí, ¿no está lindo? Sí, ¿no está lindo? Y después de la conferencia de prensa, Happy te llevará a tu habitación, tu nuevo hogar. ¿Dónde le toca? ¿Está junto a Visión? Sí, Visión respeta las puertas. Chistoso. ¿O las paredes? Se van a llevar bien. Gracias, señor Stark. Pero así estoy bien. ¿Estás bien? O sea, ¿cómo? Bueno, creo que prefiero quedarme cerca del piso un tiempo. El amigable Hombre Araña del vecindario. Alguien debe ayudar a la gente común, ¿no? ¿Me rechazas? Piénsalo bien, mira eso. Mírame. Última vez, ¿sí o no? No. Ok. Me gusta esa vibra springstineana de héroe del pueblo. Ah, Happy te llevará de vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Esperas en el auto? Tenemos que hablar. Gracias, señor Stark. Sí, señor Parker. Muy bien. Hasta luego. Ok. Fue una prueba, ¿verdad? Porque no hay nadie allá adentro. Sí, pasaste. Bueno, sáquese de aquí. Gracias, señor Stark. Sí, gracias a ti. Te dije que era bueno. ¿Dónde está? Ya se fue. Lo estamos esperando. ¿Creerías que tomó una decisión muy madura? Porque nos dejó con la boca abierta. ¿Ustedes dos lo estropearon? Le dijo que esperara en el auto. ¿Esto es una broma? Tengo una sala llena de reporteros esperando un anuncio importante. ¿Qué les voy a decir? Improvisa. ¿Qué te parece? ¿Había aún tienes el anillo? ¿El qué? ¿El de compromiso? Sí, ¿en serio? Lo traigo en la bolsa desde el 2008. Ok. Creo que se me puede ocurrir algo mejor. Nos puede dar algo de tiempo. Como si hiciera falta. No puedo creer que lo tuvieras en el bolsillo. ¿Te abro la puerta, mi vida? Yo puedo. Ya, May. ¿Qué hay de cenar? Esto te pertenece. Díese. ¿May? ¿Qué cara? ¿Qué cara?